El autismo es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué significa esto? Que en el nacimiento hay ciertas áreas del cerebro que no están conectando de la manera que conectan típicamente. Pueden haber áreas en donde haya una mayor emisión de energía eléctrica, de corriente eléctrica, y en otras áreas no. Y eso es lo que determina cómo va a ser el desarrollo en el área de la comunicación, la socialización, el aprendizaje, el desarrollo del lenguaje verbal. Cuando son bebés, en esta etapa en la que tú le hablas a un bebé y no te sonríe, no te voltea a ver, le muestras un juguete y no lo sigue, esa es una de las alertas. Eso puede ocurrir tan temprano como los cuatro meses de edad. No significa que tenga autismo, por favor, pero significa que hay una alerta roja. La otra es que no comience a decir palabras, por ejemplo, a partir del año, que es cuando ya comienzan ellos a decir una serie de palabras, a responder a su nombre, que puedan recibir instrucciones de un paso o de dos pasos al año, a los dos años, o que parece que tu hijo no te estuviera escuchando, que le hablas, le das instrucciones y no voltea a verte, no hay contacto visual contigo, no hay interés por jugar con otros niños o de manera paralela con otros niños, aunque no juegue directamente con ellos. Tenemos que estar poniendo mucho, mucho, mucho cuidado, pero no significa que sean autismo. Ahora, el autismo puede diagnosticarse ya para los tres años de edad. Eso no quiere decir que más adelante, con la intervención, con las terapias, con el trabajo que se hace en casa y en la escuela, que el diagnóstico no pueda cambiar. Sí puede cambiar. Mi hijo mayor, que hoy tiene 26 años, es el que fue diagnosticado con autismo casi a los tres años de edad. No fue una noticia sencilla, porque el sueño de cualquier mamá y de cualquier papá es un sueño muy específico, ¿no? Tú idealizas un hijo o una hija con ciertas capacidades, ciertas habilidades, con ciertas características para tener una vida como la de la casita. Pero, por otro lado, yo acababa de emigrar a Estados Unidos, yo no sabía hablar inglés y recuerdo muy bien que cuando le hicieron la evaluación en la escuela, la terapeuta de lenguaje me dijo, si tú le hablas español a tu hijo, él nunca va a hablar. Y yo no hablaba inglés. Entonces, imagínense que yo en ese momento me sentí tan autista como mi hijo. Yo entré en un estado de depresión por algunas semanas porque me habían prohibido hablarle mi idioma a mi hijo para que desarrollara el lenguaje y yo no quería cargar con esa culpa. Eric fue diagnosticado cuando yo estaba embarazada del segundo y obviamente cuando supe el diagnóstico entré en pánico de que mi segundo hijo también fuera a tener autismo. Entonces, cuando nace mi segundo hijo y les describo una escena perfecta cargando a un bebé aquí para que comiera y el otro con una mano y jalándolo y sentándolo y leyéndolo. Entonces, en uno de esos momentos yo dije, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi hijo? Pero hoy, después de muchos años, yo puedo decir ¿y por qué no? ¿Cuál es tu privilegio para que tú no? Yo quisiera ver a Eric siendo parte de una comunidad, ¿sabes? pero una parte activa, una parte productiva de una comunidad que lo acepte, que lo acoja y que él también acepte y acoja a las personas de esa comunidad, ¿no? Siendo productivo, muy importante, productivo económicamente, laboralmente, con sus propios limitantes. Haciendo cosas para las que él sea bueno y que las disfrute. Otra cosa muy importante es no esperes a que tu hijo sea adulto porque la vida adulta se forja desde el día uno del nacimiento. Todo lo que hagas en el camino está encaminado a su vida adulta y lo que tú pienses de tu hijo, si tú lo ves como una víctima, si tú lo ves como un pobrecito, si lo ves como un desgraciado, como alguien que no puede tener una vida como tú la sueñas, al cliente lo que pida. Así será. Entonces, yo soy una sembradora de esperanza, ¿sabes? Creo que esa es mi labor principal en mi trabajo que hago. Siembro esperanza y cuando no la siembro, simplemente la activo nuevamente porque eso es lo único que no podemos perder. ¡Gracias!